Bueno, la noche de Clemente ha marcado que La Demoledora ha estado tocando, ha dado un show de la reputa madre, porque la gente ha acompañado, ha estado presente. ¿Cómo vivieron la noche de Clemente Bar? La verdad es que nos sorprendió mucho, más allá de que es la tercera vez que tocamos, porque bueno, por lo que es Amar, nos gustó mucho el alito de la gente. Sinceramente la pasamos, yo la pasé muy bien. ¿Y cuándo que están formados como banda? Sí, la noche hace tres años, y monedas ahí. La verdad que es la primera vez que sentimos que en tres años de banda como banda, que la gente se prende a lo que tocamos. Porque antes La Rioja, a lo mejor nadie lo registraba, ahora a lo mejor La Demoledora sí la conozco, Portugal y Clemente. Y ahora, antes, antes, la gente no conocía nada, no hacía el aguante. Es lo que faltaba en La Rioja, para que saliera más el rock riojano, por decir rock. Y ahora se está viendo más ese apoyo de la gente, y eso nos hace felices. Si no han sido tan felices, nosotros tocamos más cómodo, sentimos bien la Rioja del escenario. Sin duda. Y ahora, antes, la gente no conocía nada, no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada. Y ahora, antes, la gente no conocía nada, no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada, no hacía nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!